La coordinadora de mayores frente a la crisis, que es quien ha convocado esta concentración-manifestación, aglutina cinco canciones de jubilaus. Hoy es el Día del Mayor, es un montaje internacional, por eso hay una pancarta diciendo que para los que tienen hambre y están en guerra no pueden escapar, para eso es nuestra solidaridad. Y hay cinco reivindicaciones que tenemos. Una, tener pensiones dignas para todas las personas, es fundamental. Para poder tener una vida digna, una pensión. La segunda, que la sanidad sea gratuita y sea de buena calidad. Fundamentalmente criticamos el copago y que han sacado 247 medicinas de la Seguridad Social, que antes eran gratis y ahora vale eso. Después tenemos el problema de la ley de dependencia, que fue buena, pero si no hay dinero para llevar a la práctica, no vale para nada. Y después el problema de la representatividad, que somos las personas, 20% de la población y no tenemos ninguna representatividad. Y la representatividad que tenemos es un ridículo, es un palipé, porque son 20 y tantas personas y dos terceras partes están nombradas por arriba. Y allá, en ese Consejo del Mayor, ahí no se puede hablar ni de pensiones ni de sanidad, solamente de excursiones y de ocio. Entonces reivindicamos una representatividad que realmente podamos exigir nosotros mismos, podamos exigir estas reivindicaciones que tenemos. El capitalismo es terrorismo, el capitalismo es terrorismo, el capitalismo es terrorismo.